Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Centésima, sexagésima, octava pregunta ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la Iglesia Católica quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia Católica.